Qué feo, qué feo. Oye, ¿qué crees? Que de primera mano ayer el programa de Gustavo Adolfo Infante pues le dio con todo aventaneando en cuestión de rating. Le fue muy, muy bien. La verdad es que cada vez son más los días que de primera mano se convierte en un programa con mayor audiencia. No sé ayer cuál fue la nota que tuvieron, pero que provocó estos buenos números. Por aquí tengo los ratings. Déjame los busco. Aguántame tantito. A ver, dice de primera mano. Fíjate, de primera mano inicia con 410 mil espectadores. Su punto máximo 430 mil espectadores. En el caso de Ventaneando Ventaneando, Ventaneando, Ventaneando 310, 314, 354 mil. O sea, que sí le ganó de primera mano con la audiencia. Que por cierto, aquí ando viendo, ¿te acuerdas que en la primera hora comenté de que el programa de concursos estaba afectando el rating de Rocío, ¿no? Sí. Sí, mira, la rueda de la suerte se llama. La rueda de la suerte empieza con 595 mil espectadores y termina con 743 mil. Entonces, Rocío, cuando llega, pues, se topa con un camino difícil. Aún así, al final, en los últimos 15 minutos de Rocío, logra subirlo a un millón trescientos mil. Y luego, lo que callamos las mujeres, vuelve a bajarlo. Sí, pues, no le están haciendo ningún favor. El mérito es de ella. Los números que tiene, se los gana, pues, por por su chamba, ¿no? Por que un programa anterior le haya dejado números. ¿Cómo le llaman? El carry. El carry. Carry over. Ok. Entonces, bueno, pues, muy buenos números para de primera mano y para el equipo de Gustavo, ¿no? Alguien quiere salir en la pantalla. Hola, mi amullito. Mira, mira, saludalos. Diles, ¡Holi! ¡Ay, qué precioso! Felipe Rubio, muchas gracias por tu super chat que hay de chon, de lonche hoy. Buenos días, Alex.